Te quiero mirar para robarte un beso Te quiero abrazar, ansío tu calor Te quiero mirar, es lo que más deseo Te quiero atrapar y darte mi amor Ya no puedo más, estar un minuto sin mirarte Sin que te pueda tocar Ya no puedo más, cada que te vas en un momento Te comienzo a extrañar Es que la verdad, es que la verdad Te necesito hasta para respirar Eso que me das, eso que me das Haces que solo quiera a tu lado estar Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Que me hace subir al cielo y sentir Que soy tu universo Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Quiero compartir todo mi existir Contigo en un sueño Hola Me estoy volviendo loco por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor Que me hace subir al cielo y sentir que soy tu universo Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor Quiero compartir todo mi existir contigo en un sueño Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor Que me hace subir al cielo y sentir que soy tu universo Me estoy volviendo loco por tu amor, me estoy volviendo loco por tu amor Quiero compartir todo mi existir contigo en un sueño